Soy mamá de una alumna de séptimo B. Ayer estábamos reclamando por el tema de que se le apartó del cargo al profesor Luis Rojas, un excelente maestro, por una denuncia de un solo padre. Entre los dos séptimos somos como 50. No puede ser que lo aparten por una sola denuncia en contra de 49 padres. Sí, directamente se lo apartó. En ningún momento se nos habló a los padres. Pero es muy grave la denuncia. ¿Qué pasa con esta denuncia? La denuncia que le hicieron al profesor Rojas es por un maltrato físico, supuestamente. Y se lo apartó directamente del cargo y no lo avisaron a ninguno de los padres. Hace dos semanas los chicos que están sin clase, porque la directora en ningún momento no avisó que el profesor había sido suspendido de su cargo. Bueno, por lo general cuando ocurren este tipo de denuncias es por prevención, hasta que se determine lo que pasó, suelen apartar a los docentes. Sí, sí. En este caso nosotros también hablábamos con la directora. Por ejemplo, yo soy mamá de una alumna de ahí, de la cual el año pasado sufrió manoseos por uno de sus compañeros. Hablé con la directora por este tema, porque justo el niño que denuncia es el mismo niño que manoseó a mi hija. Y le dije, ¿cómo no tomaron asunto en el momento en que mi hija fue manoseada? Y ahora cuando supuestamente este niño dice que el profesor lo maltrató, le tomaron más rápido la denuncia que a mí. Algunos padres sostienen que esto solamente es una estrategia, porque supuestamente este docente le habría reclamado algo a la directora que tiene que ver con familiares en la institución. Sí. Lo que pasa es que el profesor tiene a su mujer que también trabaja ahí. Y al comienzo de este año, como están haciendo reparación en la institución, a la maestra casi se le cae un tablón encima, con una alumna. Entonces el profesor en esa situación le fue y le hizo reclamo a la directora y la directora lo tomó a mal y comenzó a tratarlo de sacar de la institución. Y bueno, con esta acusación que está haciendo este menor, tomaron represaria automáticamente contra él. ¿Qué va a pasar, señora? Entonces ustedes vinieron acá al Ministerio de Educación, ¿qué piden? Primero, creamos hablar con el señor director de directores, que es el señor Diego Cruz. Pero nos dijeron que está ahora en casa de gobierno. Así que vamos a hablar con el... Y también queremos... otra cosa, creemos la suspensión también de directora, porque si suspenden al profe, también deberían suspender a la directora Patricia Jardín por muchas irregularidades que hay en la escuela. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la directora Jardín está acusada, está en el tema con Milagro Salas, está en proceso y ella está ejerciendo como directora cuando no puede hacer eso. Aparte que hace, por ejemplo, el tema de mi nena, con el manoseo, ella tenía que haber tomado la misma acción y no lo hizo. Hace pasar muchas cosas en la institución que cuando a ella le conviene lo hace grave y cuando fue un tema grave para mí, para el tema de mi nena, lo dejó en el aire. No hizo ni la supervisora de acá ni los directores enterado de que mi hija fue manoseada con sus otras compañeritas. Y no se hizo nada. Ahora, ¿todos los papás están solicitando esto, que se revea esta situación? En general, la mayoría estamos en esta situación por lo de que hay muchas problemáticas y la dirección es como que siempre te deja pendiente y dice, ya vamos a hablar otro día y ese día que vamos, que nos cita, no está en el momento o bien no asiste al colegio. Por eso es que queremos también que se revea esta situación, que ella toma problemas que le conviene solucionar y otras situaciones no le da. Aparte como directora, lo que usted tiene que saber es que ella nos cobra el tema de cooperadora y nunca hace nada, no hay separación en la escuela. Usted puede ir, usted misma puede ir, todos los que están acá pueden ir a ver la escuela, le falta luz. ¿Cuál es la situación de la escuela? Porque en otras oportunidades se habían denunciado que hay obras de refacción que no se terminan nunca. Por ejemplo, le falta el techado, que supuestamente todo el patio tiene que estar techado para que los niños jueguen, lo cual no está. Hay escombro al costado con basura, tampoco lo hacen. Y ahora a todas las aulas le entran agua y para el colmo no tienen luz. Hay muchos chicos que sufren de miopía, tecumatismo y obviamente les dificulta la visión, les perjudica más a ellos. ¿Y con el tema de los sanitarios cómo están? Porque decían que no había agua. Sí, los primeros comienzos de la clase no había agua. Después nosotros reclamamos otro, que en la escuela hay un cartel pegado donde dice el tema de los montos, que ya le vamos a pasar la foto, hay un monto tan acordado y nosotros vemos adentro, si entramos a la escuela, los techos tienen unas chapas traslúcidas y eso se va a volar en algún momento que haya otro. Se voló al comienzo del año, reclamamos y se han vuelto a poner las mismas chapas pero traslúcidas. ¿Qué respuestas recibieron aquí? Todavía nada porque estamos esperando todavía que nos reciban. Después el tema del piso, también el piso es otro que todos los cerámicos del piso están rotos y los chicos ahí de cualquier momento uno se cae y se puede golpear la cabeza y entonces arriba vemos que todavía siguen con el, supuestamente con el arrelo de todas las aulas, entonces todos los grados están abajo. ¡Gracias!